Michelle Viet, quien está próxima en festejar su cumpleaños número 40, nos compartió que prepara un gran festejo, ahora que lanzará su propio canal de videos. El cumpleaños es el 19 de noviembre, no sabemos todavía dónde lo vamos a celebrar porque tenemos mucho trabajo, bendito sea Dios. Vamos a hacer el lanzamiento del canal de YouTube, que se va a llamar Mamito, que es Mamá más Papito, y lo planeamos hacer por ahí de mi cumpleaños o el 21, no sé. A mí me encantaría poderlo hacer el 21 porque todos mis hijos son del 21 de diferente mes, pero todos del 21, solo Kiki es del 3, pero pues es lo mismo, 2 más 1, 3, ¿no? Entonces ojalá pueda hacerlo para el 21 de noviembre y pues estaría padrísimo poderlo lanzar como mi regalo de cumpleaños. La Cris recordó la reciente reunión que tuvo con sus excompañeras de la telenovela Amigas y Rivales. Celebrábamos los 40 años de carrera de Adamari López, que yo dije, a ver, es que no me salen las cuentas, o sea, y la verdad es que Adamari empezó muy chavita, entonces sí cumplió 40 años de trayectoria artística y pues el equipo de su programa matutino se dio a la tarea de hacerle muchas sorpresas y la sorpresa más grande que fue el viernes, el último día en el programa en vivo, fue que nos reunieron a todas las amigas y rivales. Fue una novela que marcó una etapa generacional, que dio mucho mensaje, fue una novela que en su momento fue responsable socialmente, cuando todavía no existían las novelas de ese estilo. Asimismo reiteró su apoyo a Gabriel Soto, ahora que se divorció oficialmente de Geraldine Bazán. Hay un dicho muy sabio que dice que entre marido y mujer ni un dedo has de meter, lo único que yo le puedo desear a ambos, porque también conozco a Geraldine y la quiero muchísimo, lo quiero a él muchísimo, quiero a sus hijas, yo creo que lo único que puedes hacer en este tipo de situaciones, y hablo en mi experiencia, es encomendarte a Dios y decirle a Dios que lo que sea lo mejor para todos, si estando separados son mejores papás, pues qué bendición, si estando juntos son mejores papás, pues que les llegue eso. O sea, al final del día uno no sabe lo que pasa entre dos personas más que las dos personas involucradas, y yo lo único que les puedo decir o mandar son bendiciones para su familia, para sus hijas, y que Dios les dé lo que sea lo mejor para todos. Con imágenes de Jorge Alonso, aquí en La Cuchara, Pavel Hunda.